Muy buenas y bienvenidos de nuevo. En esta sesión vamos a hablar un poco más de integración continua y en concreto nos vamos a centrar en el apartado de entrega continua o despliegue automático de la aplicación. Bien, como vimos en la anterior sesión, el tema de entrega continua va un paso más allá de la integración continua, es decir, se produce a continuación, podríamos decir. Permite realizar el despliegue de la aplicación o el lanzamiento en caso de una aplicación que decide ser compilada o generar algún ejecutable. De manera automática, si vamos a hacer el despliegue, pues sería un servidor de producción y esta situación se va a producir cada vez que se realice un commit o una pull request en la rama principal del repositorio correspondiente. Es decir, cada vez que haya un cambio en la rama principal, se ejecutará todas las tareas de integración continua y a continuación se lanzará el despliegue. Es importante tener en cuenta que el despliegue solo se va a efectuar si la fase de test se completa satisfactoriamente. Es decir, si hay algún test que falla, la fase de despliegue no se producirá, se abortará. ¿Qué aplicaciones tenemos en las clases? Bueno, pues en primer lugar, pues darles una introducción a los alumnos sobre metodologías de implementación tal como se hace en la industria. Es decir, todos estos mecanismos están integrados en el desarrollo de aplicaciones complejas y pues cada vez que hay un nuevo cambio que se ha testeado correctamente y demás, pues se produce la integración en el servidor de producción. Esta integración puede ser manual, es decir, está sujeta a aprobación por parte de un encargado o automática. También vamos a tener la posibilidad de desplegar las aplicaciones en servidores reales, en Heroku, en AWS, en Azure, en cualquier proveedor que queramos. Y la aplicación va a estar accesible en Internet. Es decir, no solamente vamos a tener la aplicación en el equipo local, en el localhost, sino que vamos a poder tenerla disponible en Internet en un servidor real donde vamos a poder comprobar pues que efectivamente todo funciona. Por último, en caso de no estar desarrollando aplicaciones web, vamos a poder lanzar alguna versión de un programa ejecutable o el resultado de alguna compilación y publicarlo en la plataforma correspondiente. Pues si es una librería de Node, pues en NPM, vamos a poder hacer un lanzamiento de la aplicación en una plataforma como GitHub Releases, en S3, en Launchpad, en donde consideremos. La idea es desde el código fuente, desde el control de versiones, cuando tengamos un cambio que sea susceptible de ser generado en un programa estable, en una versión estable del programa, pues que se publique ese programa ejecutable con esa versión de código y que esté disponible para su descarga y su utilización. Bien, esto lo vamos a tratar con GitHub y con Travis, continuando un poco la sesión anterior. Los pasos son los siguientes. En primer lugar, tan como vimos, se realizaría la configuración del repositorio para que utilice Travis. Luego se crea el fichero de configuración, .travis.iml. Hasta aquí no hay novedad con respecto al caso anterior. Y la novedad vamos a tenerla a partir de este punto. Es decir, nos iríamos en primer lugar a un servidor cloud, vamos a utilizar el Roku en la práctica, aunque podemos utilizar el proveedor que más nos guste. Vamos a configurar los servicios adicionales en el servidor. Es decir, si necesitamos, por ejemplo, una aplicación que utilice base de datos, pues habrá que dar de alta el servicio correspondiente al servidor. Es decir, vamos a dejarlo todo preparado para poder enviar la aplicación y que funcione. Para acceder al servidor, para poder mandar los datos, necesitamos un token de acceso, una contraseña. Este token nos lo proporciona la propia herramienta de gestión del servidor cloud, en este caso de Roku, y es el que le va a permitir a Travis conectarse con ese servidor y poder enviarle los datos. Lógicamente, lo que no queremos es que ese token esté disponible para su consulta. Es decir, ese token va a estar incluido en el archivo de configuración de Travis y lógicamente ese token da acceso a un servidor que es nuestro. Entonces no nos interesa que esa información se difunda. Por lo cual, vamos a cifrarlo. Travis tiene una funcionalidad que es el cifrado de información sensible y entonces procederemos a cifrarlo antes de integrarlo en el fichero de configuración. Incorporaremos toda la parte de configuración de despliegue en el fichero .travis.yml incluyendo el token cifrado que hemos generado anteriormente y por última, pues lanzaremos un commit y observaremos el resultado de la publicación a ver si se ha generado todo correctamente y veremos en los logs de Travis por si ha habido algún error para poder solucionarlo. Bien, pues vamos a hacer una pequeña práctica para aplicar todo esto que hemos visto. En primer lugar, nos tenemos que hacer una cuenta de Roku. El único inconveniente que tiene es que tenemos que darle alto una tarjeta de crédito. Si vais a utilizarlo con los alumnos, esto es un inconveniente bastante serio porque, bueno, pues tenemos que pedirles que pongan una información de pago. Para evitar esto, yo lo que hago es les creo yo las aplicaciones en mi cuenta. Como hago prácticas por grupos, que a lo mejor tengo que crear nada más que cuatro o cinco y configuro los repositorios en GitHub, los dejo hechos ya para que hagan uso cada grupo de una de esas aplicaciones que hay en mi cuenta. Como la contraseña va cifrada y demás, pues no hay problema. Una vez que terminan, pues borro las aplicaciones y ya está. Tiene una capa gratuita de aplicaciones que permite crear aplicaciones sencillas y bases de datos sencillas gratuitamente, sin coste. El único inconveniente que tiene es que las aplicaciones, digamos, se hibernan a los 30 minutos de inactividad. Entonces la siguiente conexión tarda un pelín. Pero bueno, para temas de clase y demás es más que suficiente. Si iniciamos sesión, tenemos una lista de las aplicaciones que tenemos en ese momento, en caso de que tengamos alguna. y la creación es muy sencilla. Entonces nos vamos al botón aquí a la derecha, New, Create New App, creamos el nombre de la aplicación, seleccionamos el servidor que deseemos, Estados Unidos o Europa, y le damos a Crear Aplicación. Bien, en este momento ya tenemos una aplicación de Roku creada. Aquí tenemos las características y demás. Aquí podemos añadir funcionalidades y todo eso. No vamos a entrar mucho en detalle porque esto depende de cada plataforma. Si estamos en AWS o si estamos en Azure, pues cada una tiene sus características. Pero bueno, en principio no tenemos que hacer nada más en esta aplicación sencilla de momento. En el apartado de Settings, más abajo, tenéis la opción de borrarla, si tenéis que borrarla. Bien, pues con esto tendríamos ya la aplicación creada. Aquí tenemos instrucciones sobre cómo agregar código a la aplicación y demás, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer todo integrado en Travis. Entonces aquí en principio no tenemos que tocar nada más. El siguiente paso sería crear un token de acceso. Los tokens de acceso los hacemos desde los ajustes de la cuenta, account settings. Si entramos ahí, tenemos ahí nuestros datos y demás. Y en la parte de Applications, aplicaciones, tenemos aquí una lista de autorizaciones. Aquí podemos crear una autorización y va a ser la que vamos a utilizar ahora para ese despliegue. Vamos a crear una autorización. Podemos poner una fecha de expiración en segundos. En principio la vamos a dejar. Le damos a crear y nos da un token. Este token lo copiamos y hemos puesto que no expire. Más adelante, si queremos eliminar la autorización, podemos venir aquí y borrarla. Os recuerdo que la autorización, el token de autorización, no debe ser público. Es decir, este código que tenemos aquí no debe estar disponible en ningún repositorio de manera pública. Bien, una vez que ya tenemos la aplicación creada y hemos creado un token de acceso, el siguiente paso sería cifrar ese token de acceso. Para ello podemos utilizar, tenemos varias opciones. Travis tiene una herramienta de línea de comandos para hacerlo que se instala a través de Ruby. Pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos un servicio que nos lo hace también en vivo. Entonces, vamos a utilizar ese servicio. Tenéis el enlace de los apuntes y es este que tenemos aquí. Entonces hay que incluir dos cosas. El valor que vamos a encriptar, en este caso sería la autorización, el token que nos ha generado Heroku y luego hay que indicar el repositorio. El repositorio tiene que ser el repositorio donde vaya a estar la aplicación, desde donde vamos a desplegar y tiene que estar activado en Travis. En mi caso, yo voy a utilizar este repositorio. Veis ahí que la organización es curso.github.cefire y el repositorio se llama Travis-Heroku. Entonces, tal cual tenemos que ponerlo en este campo. Curso.github.cefire sería la organización y luego pondríamos Travis-Heroku. Si el repositorio lo hemos creado en nuestra cuenta de usuario, en primer lugar lo que deberíamos poner entonces sería la cuenta de usuario. Es decir, siempre es cuenta de usuario u organización barra cuenta de repositorio. El repositorio, como os he comentado, es necesario que esté integrado en Travis. Entonces, en la configuración de Travis debemos haber seleccionado el repositorio tal como vimos en la práctica anterior. Seleccionamos aquí la organización donde estamos y aquí tenemos el repositorio Travis-Heroku tiene que estar activado la integración con Travis. Si no está activado la herramienta de cifrado nos devolverá un error. Si le damos a Encrypt ahí tenemos el resultado. Vemos que nos crea una cadena cifrada en un parámetro Secure. Ahora veremos dónde lo utilizamos. Lo copiamos y pasamos a ver el repositorio. El repositorio de ejemplos es este que tenéis aquí. Es un repositorio muy sencillo. Un archivo license, archivo readme, un archivo gitignore y simplemente tenemos un index.php que tenemos aquí que lo único que nos saca es un hola mundo por pantalla. Luego tenemos el archivo de configuración .travis.iml Ese archivo de configuración es el que tengo aquí en el editor y vamos a comentarlo desde aquí un poquito. La primera parte hasta aquí hasta donde pone script es básicamente lo mismo que vimos en el video anterior, en la sesión anterior. Se especifica el lenguaje php versión 7.2 y en before script ponemos el comando que se va a ejecutar antes del comando de test. Como no vamos a utilizar composer en este caso en el proyecto de php lo comentamos, comentamos la línea. Script script es el código que vamos a ejecutar para que se ejecuten los test. En este ejemplo tan sencillo tampoco vamos a poner ningún test entonces vamos a poner un comando que siempre tiene éxito, un comando echo. Esto se sustituiría por el comando de ejecución de test. Y luego por último tenemos la sección deploy que es la específica de despliegue. Como veis dentro de deploy tenemos provider, hemos puesto eroku, aquí cambiaríamos en función de los proveedores que tiene Travis. Aquí tenéis, os he puesto la documentación en una lista de proveedores. Vemos aquí que está eroku y bueno pues tenéis otros más. Toda la parte de WS, Azure, Google App Engine, muchos. Bien, en app pondríamos el nombre de la aplicación tal como la hemos definido en eroku. Entonces la aplicación la hemos llamado curso github cfile y tenemos que poner exactamente igual. Curso github cfile. On es un parámetro que dice desde qué rama se va a hacer el despliegue. Es decir, podemos tener varias ramas en el repositorio pero que solamente se despliegue desde una. Por defecto está puesto master así que en principio este parámetro es opcional. Si queréis poner otra rama pues se pondría aquí. Skip Cleanup es un parámetro que lo que hace es evitar que Travis borre todos los archivos que ha generado durante la fase de test y anteriores fases. Por ejemplo, si ejecutamos el comando Composer instala una serie de librerías y Travis cuando termina borra toda esa instalación. Nosotros no queremos que haga eso sino que ya que lo ha instalado en Travis pues que no borre toda esa instalación y que la envíe tal cual está al servidor de despliegue. Y por último en API Key tenemos la opción para poner el token de acceso ese token de acceso es el que nos hemos generado mediante esta herramienta. Es decir, copiaríamos donde pone Secure y sustituiríamos lo que tenemos aquí. Los archivos Jam son indentados es decir, la indentación es importante. Secure debe aparecer a la derecha de API Key. Muy bien, pues ya tendríamos todo listo para hacer el despliegue. Ya nos quedaría añadir los cambios y subirlos. Puxo arriba y ya iríamos a ver a Travis a ver cómo va la evolución de la ejecución. Bien, aquí estamos en Travis ya en el repositorio vemos que se ha iniciado ya con el commit que hemos hecho la tarea de integración continua. Vemos que se ha instalado PHP vemos que se ha ejecutado el comando de test que hemos puesto que no va a hacer nada. Va a devolver siempre true siempre cero que eso es los test se han pasado correctamente y por último vemos la novedad aquí Installing Deploy Dependencies es decir, va a a la misma instalar todas las herramientas que necesita para mandar los archivos a Heroku Está preparando el deploy La autenticación ha tenido éxito localiza la app que hemos puesto y despliega la aplicación Automáticamente Heroku detecta que es una aplicación PHP nos avisa de que no tiene el archivo Composer es decir, no va a instalar las dependencias no pasa nada porque este proyecto tan sencillo no necesita dependencias y por último lo lanza y pone en marcha la aplicación si todo ha ido correcto el resultado es cero y la tarea de integración continua pues estaría correcta ahora solo quedaría localizar la aplicación en Heroku y darle el botón aquí de Open App para lanzar la aplicación y ver que efectivamente se ha desplegado correctamente aquí lo tenemos esta sería la url curso github cfire .herokuapp.com es decir nombre de la aplicación .herokuapp.com aquí tendríamos los cambios si por lo que sea hacemos otro cambio para ver el resultado por ejemplo vamos a modificar en vez de poner hola mundo vamos a poner este mensaje por ejemplo si añadimos los cambios y los enviamos se ejecutará una nueva tarea de Travis cuando lo detecte y se publicarán los cambios automáticamente en el servidor de despliegue bien aquí vemos que ya ha empezado otra vez detecta PHP ejecuda los tests lanza el deploy y cuando termine lanza la aplicación ya está todo correcto venimos otra vez a la url del servidor de despliegue recargamos la página y aquí tenemos la actualización de los cambios con esto terminaríamos este ejemplo como veis es un ejemplo muy sencillo simplemente hemos desplegado una aplicación muy tonta de hola mundo pero bueno vemos como podemos integrarlo en el en todo el tema de integración continua y despliegue entonces tenemos de una manera muy sencilla con una configuración fijaos que son siete o ocho líneas de código y la creación del servidor de la aplicación en el servidor Eloq y tenemos ya un servidor de despliegue este servidor de despliegue es distinto de GitHub Pages en cuanto a que no es un servidor estático sino que es un servidor con lenguaje de servidor en este caso PHP y que podemos complicarlo con todo lo que queramos dependencias bases de datos etcétera en el siguiente vídeo subiré un proyecto algo más complejo para que veáis como es el despliegue de una aplicación completa digamos con lenguaje de cliente servidor y con base de datos un saludo